¿Qué pasa con el Congreso de la Unión? Estamos a la mitad del sexenio. El presidente de la República presentó su tercer informe al Congreso de la Unión. Ya hay muchas miradas puestas en la sucesión del año 2018. El trienio ha sido marcado por varios sucesos de fuerte impacto en la población. Primero, la desaceleración económica del primer año de gobierno. Luego, el desplome del precio del petróleo a finales del año pasado. Enseguida, la devaluación del peso casi en una tercera parte del valor que tenía todavía en fecha reciente. Estos fenómenos han dejado como saldo el aumento de la pobreza. El presidente se ha comprometido a que no habrá aumento de impuestos y tampoco contraerá más deudas el gobierno. Ojalá suceda. Sin embargo, serán metas muy difíciles de cumplir.